Sí, pero falta uno. Conmigo, ¿no? ¿Qué? Pobrecito, la vuelta nunca que... ¡No te pillan! ¡Ah! ¡El bato dice! ¡Ese va a tocar nunca más! ¡Tira uno! ¡Tira otro! Remata, bro. ¿Cómo crees? ¿Y de asa? Bueno, arriba de ese tiro, ¿no? Hay uno, ¿eh? Lo maté, pero de suerte. Me va a matar de dos tiros él a mí. ¡A la madre! ¿Helicóptero? ¿En serio? ¿En serio? ¿No hay un helicóptero a la rata? ¡No, me hizo una bala, me hizo una bala! ¡No, me hizo una bala! ¡Bien! ¿Dónde están? ¡No suben a Toki! ¡No suben! ¡No suben a Toki, bro! ¡Ah! ¡P***! ¡No me hizo una bala! ¡No! ¡No suben! ¡No suben! ¡No suben! ¡No suben! Lo bajé yo al final y creo que te dieron la kill a ti. ¡No se joda la mierda! ¡No la verdad! ¡No lo vi, wey! ¡No subieron por el arnés, wey! ¡No subieron por el ortodoxo! ¡No subieron por el armario! ¡Sí, baje a uno, pero claro! Lo bajaron a ese último Conmigo, ¿no? Perdón por gritar, gente Agarré una Bruen de un bloco A ver si es mejor que la Ah, no, la Bruen se mueve un montón Déjame, voy por la mía Lleva cuántas, 15 Dale, mi rey, así me gusta Así me gusta Maté a uno aquí No, m****, güey, se agarró Recargar Ahora me quedé solo sin Spocky, güey Ahí voy, tío, ya, ya no quiero gritar más ¡Cruc! ¡Uy, loco de Spocky! ¡Lle agarró recargando! Es lo que te digo, Baldo Muchas veces te rullan así No escuchas, locos Que de repente me sorprende Porque los pasos se escuchan súper fuerte No, pero me rulló por el aire, güey Ah, y no escuchas Y no escuchas Que buena, ni un tiro le di a este Sí, creo que es Spocky Este por acá De hecho le voy a llegar con mi Drone Bomba Vamos a la zona segura ¿A cuál? Acá, acá, acá Sí, venga, venga Voy, voy, voy Vamos, vamos Buena, perro Queda poquita gente, eh Sí, sí, aquí revivieron en la tienda ¿En el agua? ¿En el agua? ¿Sí? ¿Me ven en el agua? Hay dos, hay dos Todos en el agua ¡Qué buena! ¡Un team! ¡Team contra team! Al frente, al frente Loco, le dejó un tiro, loco Conmigo, conmigo, conmigo Uno, conmigo, uno, conmigo Conmigo, conmigo, conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! Está un poco complicado el Warzone Sí, loco, en el agua Buena, Spocky Diez subs Eh, Baldo Mándalas ¿Qué? Las diez subs ¿Baldo se hace más de cinco kills, sí o no? Sí, hay que apostar individual ahora Confía en un Baldo ¿Se hace más de cinco kills O menos de cinco? Tira una aquí Ahí, Spocky, Spocky, Spocky ¿Cómo fallece, escopetazo? ¡No más! No tengo balas, güey No tengo balas Pero me la dieron ¿Te dieron la kill? Ok, no puedes decir cuántas tienes Hasta que se acabe la partida Dale, dale, dale Que ya tengo mis armas Vamos, pues, vamos Vamos, que yo estoy ansioso Estoy ansioso De veras Hay dos Y aún no está quebrado No va algo No puedo rusar Hay cuatro ahí adentro, Spocky Aquí están muchas ratas Ahí en el punto rojo Arriba de mí, José Arriba de mí ¿Qué pasa acá? Es que también caigo con una pistolita Tampoco Yo soy invencible Güey, me cayeron dos, ¿eh? Eh, Baldo Vamos a irnos a otro lado Yo tengo fe Como un río Yo tengo tu love Están en la otra puerta también, ¿eh? Cuidado Por ratas Sí, de allá de donde estábamos Aquí Buena una, ¿tos? Vamos Nos llega Aquí, aquí, gente Lo van a revivir, loco Bueno Me mataron, me mataron Pero están los otros ahí, bro Aquí, aquí, a una bola Aquí está, aquí está Ya brinco 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 ¿Dónde le entró? ¿Dónde caigo? Vamos, aguantan, aguantan, aguantan Los operadores de ese pelotón fueron marcados Bueno, gracias Bueno, gracias ¿Cabemos contigo, Donna? Sí ¿Tienes uno atrás? Aquí está, aquí está Está arriba montado, está arriba montado Lo bajé, loco ¿No se revive o sí, no? La zona, por fin, sepa la No me jodió, una bala, güey Dale, Spocky, vámonos a la zona No, agarro Ya para, Spocky Casi lo mato No, viene conmigo, aquí está Aquí está, eh Lo dejé tocadísimo, loco Está abarrando la zona Se llena, Donaldo Por atrás, no me jodió Por atrás, Spocky Por atrás Arriba, arriba, arriba Conmigo, conmigo, conmigo Ya en tres escuadras, loco ¿Por qué Valdo no habla, güey? Spocky, ¿qué da? Este es en las cinco kills Se va a cuatro, seguro ¡Reguieron de acá! ¡Reguieron de acá! Tirado, loco, tirado Conmigo, ¿no? ¡Tengo uno conmigo! ¡Tengo uno conmigo aquí! ¡Eh, solo queda uno, ¿no? ¡Esperación al! ¡Si nos mata los cuatro! ¡Eh, Valdo, manda diez más, bro! ¡Déjense la Valdo por si hagas! ¡Oh, no, Valdo no puede decir nada! ¡Valdo no puede decir nada! ¡Solo queda uno, ¿no? ¡Pues está en el agua! ¡Está con Valdo, ¿no? ¡Está disparando Valdo ahí! ¡Está con Valdo! ¡Buena! ¡Vámonos, lo remató! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es pasadera! ¡Deskis! 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 ¡Deskis!